Ese es nuestro tema de hoy. Todos recordamos que la ex Miss Universo, Alicia Machado, fue perseguida durante su reinado porque había aumentado unos kilitos. Según ella, si la fotografiaban tomándose una soda de dieta, publicaban que era un batido de chocolate. Y ella nunca ha entendido por qué tratan de perjudicar a las figuras públicas. Vamos a recibir a la ex Miss Universo, Alicia Machado. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Miren qué placa está esa. Muy bien. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es tu punto de vista con todo lo que ha sucedido? Yo creo que no, es muy temprano decir quién tiene la culpa, ¿no? Si los paparazzi, o ella, o el chofer, o su novio. Pero, ¿cuál es el problema? Que ella tuviera su novio. Rico, pobre, magnate, lo que fuera. Ella ya se había divorciado. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de la forma en que los paparazzis, y no solamente los paparazzis, la prensa en general, se portó contigo con el lío de los kilos cuando estabas en Miss Universo? Me parecía ridículo, me parecía ridículo, aunque no puedo negar que me ayudó muchísimo, ¿no? Me dio muchísima publicidad. Esta me gusta porque es sincera. Sí, ¿no? Es que es verdad. Aparte de guapa. ¿Eh? Aparte de guapa. Tienes algún tipo de nervioso, no lo toquetees mucho. No, 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 llame de eso, ¿eh? Dígame. Cuéntame, aprovecha y quejate aquí. Realmente, ok, realmente no me puedo quejar porque sí me dio muchísima publicidad, pero todo tiene un límite, ¿no? Cuando empezó el cuento de que si estaba gorda, de que, ok, yo decía, bueno, ok, está bien, perfecto, chévere, eso me está dando publicidad. Pero ya cuando cayeron en el extremo, que si era una cerda, que si lo único que hacía era comer, que si yo me encerraba en los cuartos de los hoteles a pedir 18 room service, que si, este, ¿qué te digo yo? Que... Que... Exacto. Que si yo no podía, exactamente, que si yo no podía vivir sin comer hot dogs. Fue ridículo, hasta el punto de llegar a decir que estaba embarazada de un señor que nada que ver. ¿De Luis Miguel? Exacto, Luis Miguel. Sí, porque te achacaron dos. No, a mí me han achacado 20 maridos. Es que realmente, es que yo no sé por qué, ¿no, Cristina? Pero, oye, pero tú sí salías con Enrique Iglesias, pero como amigo. Enrique Iglesias es muy amigo mío. Eso es verdad que me consta. Yo quiero muchísimo y te consta, y Enrique también lo ha dicho muchas veces. Bueno, ¿cuál es el problema? Él es Enrique Iglesias, yo soy Alicia Machado, somos amigos, ¿cuál es el problema, no? Creo que es lógico que si tú, Cristina, dentro de este medio, trabajas dentro de este medio, seas amiga, qué sé yo, de José Luis Rodríguez, o de cualquier otro cantante, ¿no? Es normal. Lo mismo pasaba con Enrique. Entonces, dentro de esta carrera pública, cualquier persona que se te acerque, sea del sexo que sea, mujer o hombre, que se te acerque de una manera amistosa, o eres lesbiana o eres prostituta, una de dos. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que nadie sabía de ti que tú vas a decir aquí hoy? Tú tienes un secretico que yo sí lo sé, pero voy a esperar que se los cuentes tú. Mira, a mí me da risa, yo no, yo creo, ¿no, Cristina, que cada quien se gana la vida como puede? Ellos se la ganan como paparazzi perfectos, y sin ellos no existieron personas públicas. Estamos de acuerdo, todo tiene un límite. Pero a veces no son tan eficientes como ellos piensan. Porque ellos, que si yo era la novia de Luis Miguel, que si era la novia de Enrique Iglesias, que si era amante de Donald Trump, que si era novia de una foto que me enseñaste ahí atrás. De Fran Rivera. Que no sé ni quién es, lo conocí a Fran Rivera de Madrid. Te lo juro por mi madre que no sé quién es ese Fran Rivera. Lo conocí a mí. Es verdad, aquí nadie sabe quién es él. Exacto, en un nightclub en Madrid me lo presentaron, creo que es un torero muy joven. Yo lo vi ahí, y ya estaba, más nada. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Bueno, entonces ellos con el roño empatándome con todo el mundo, y mezclándome con todo el mundo, y yo tengo mi novio que está ahí sentado. Mira el novio aquí. Aquí está el novio. De pie, vamos a ver al novio de pie. Allá quedamos en la playa. ¿Quién es el novio? Allá, allá. Vamos a empezar por decir que se equivocó todo el mundo. Ok, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Cristina. Yo me llamo Juan Rafael Rodríguez. ¿Hace cuánto tiempo ustedes son novios? Hace cuatro meses y medio. ¿Cuatro meses y medio? Bueno, yo toda la vida la he amado profundamente, pero ella se fijó en mí hace cuatro meses. Entonces, ¿todo con lo que te empataron estaban bien empatados? No, saca la cuenta. Saca la cuenta que los Enrique fue hace poquito. Y ya yo era novia de ella. ¿Qué te parece a ti todos los hombres que le han achacado a tu mujer? Bueno, este, es una mujer extremadamente bella, es una mujer admirable, es hermosísima y es natural que se derritan cualquier cantidad de hombres por ella. Es más, aquí estaba yo escondido y más de uno se derritió porque yo lo vi. Aquí atrás había uno más, más de uno que se moría. Pero, pero, es parte de su profesión y en realidad a mí no me molesta. ¿No te molesta? No, no me molesta. Está bien. Él me conoce. Yo creo que es de las pocas personas que sí sabe quién soy yo. Y mi familia. Yo estoy tan bella. ¡Oh, Dios que enamoraste, siéntese! ¡Qué soberbia! Bueno. Los paparazzis luchan por conseguir fotografías exclusivas de personalidades para vendérselas a las agencias de prensa que llegan a pagar cantidades exorbitantes por las fotos. Cuando regresemos vamos a...